Continuamos en lo que son los ejercicios diarios desde Silo de Cali, Colombia, un saludo para el licenciado Armando Palabaldana, que es periodista de Super Noticias del Valle, periodista estrella, pero que en este momento está en la normal femenina, en la antigua normal, peleando por esos árboles que están tumbando.